Bueno, empezamos la segunda misión. A ver cómo se da esto. Conexión vietnamita. Qué tranquilo está todo. Tenemos que localizar a nuestro contacto en esta área. Él nos conducirá hasta el campamento provisional instalado cerca de la frontera. Si todo va bien, muy pronto estaremos en Camboya. Qué bien suena eso. Por fin. Un día más con estos mosquitos y no quedará ni un poro de mi piel libre de picaduras. Atención, camaradas. La situación es la siguiente. Tenemos que enlazar con nuestro contacto en este poblado. En la aldea podremos hacernos con combustible para nuestra embarcación y seguir nuestro crucero hacia el punto de evacuación. Esta zona está controlada por los rangers vietnamitas. La probabilidad de toparnos con ellos es muy alta. Recordad que están entrenados por los americanos, así que no serán un caramelito precisamente. Si no localizamos a nuestro contacto, tendremos que combatir para conseguir el combustible y los suministros que necesitamos. Los rangers se concentran en los alrededores de estas aldeas y en aquella colina. Si las cosas salen mal, tendremos que explorar cada uno de esos puntos. Y os aseguro que tampoco será un paseo por el parque. ¡Vamos! ¡Qué bonito es este barco! Algo todos abajo. permanecer alerta camaradas esto está semblado de trampas y fosos con estacas afiladas lo tendré en cuenta dónde está su contacto camarada fan no lo sé camarada cosa co esto está muy tranquilo demasiado tranquilo emboscada nos estaban esperando no mierda 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 está rápido al suelo rápido rápido coger mk a repartir Venga, ya tiene carito muerto. Venga, ya tiene carito muerto. Hijo de puta No falles Y esto es una granadita de regalo Hijo de perra Los Rangers se nos han adelantado Nuestro contacto está muerto No queda ni una gota de combustible Y la radio ha sido destruida Es lo que yo llamo un día maravilloso Bien, vamos a inspeccionar los poblados de la zona Golpearemos al enemigo Tomaremos control de las aldeas Y con un poco de suerte Podremos hacernos con algo de combustible O con otra embarcación Había arma Ah ¡Adiós! 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 ¡Joder cuánto fusil era! Ahí está nuestro contacto. Lamentablemente ya no puede ayudarnos. ¡No! ¡No es Dios! ¡Vamos allá! ¡Guardaremos! Bueno, a ver, ¿qué optamos? ¿Modo sigilo o modo Rambo? ¡Adiós! ¿Dónde está el gogan? ¡Lemis! ¡No! Salga a la pistola esencial. ¡Santoy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dúl se suenias! ¡Joder! ¡Demasiado enemigo ahí por aquí! ¡Adiós! 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 ¡isty! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡Necesouse! ¡No! Vamos a morir ¿El contacto con quién? Si no me has visto Ah, ahí te quedas Bueno, vamos a atacarles con todo ahora Ya no tienen a su compañero a la izquierda para defenderle No hay nada Uy, el arma Ya, listo Ya, listo Здесь Здесь Приготовиться к стрельбе Приготовиться к стрельбе Bien, 1- Ваши Ваос, а море Уф, не обманусь, не обманусь Ваши Кто кинь льва франко-тирадор? Un cabrón ahí. 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay niña! ¡No! ¡No hay niña! ¡Qué pecan de fuego! Ahora vamos a matarlos a todos. Ahora vamos a... cobardes. Mueve para los civiles. Mueve para los civiles. parece que estos muchachos no eran precisamente de la clase obrera aquí no hay nada bueno, a ver, encontramos por aquí nada, no hay nada, mejor nada no, vamos a la balsa y vamos a atacar la base y 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 dos calibre 50 hacen más que uno y 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 los pilotos abajo y los artilleros se quedan y y y y y ese era el último de los rangers y 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 hay que matar a todas estas y 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 hay que matarlos antes de que se suban y 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 sin que nos vean y joder y 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 a este le queda una y 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 creo que nos hemos cargado a todos rápido tenemos que encontrar una radio y 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 una preciosa lancha rápida americana cargada con ametralladoras y con el tanque de combustible lleno las cosas mejoraron mucho después de aquello y aquel crucero fluvial se convirtió en algo divertido nuestro intérprete dice que en un par de días nos reuniremos con nuestros amigos vietnamitas quienes nos ayudarán a cruzar la frontera de Camboya extracto del diario de campaña del subteniente Mijail Morozoz